muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver los primeros pasos impresiones y el tutorial de street fighter 6 y vamos a ver pues lo que trae la versión final ya porque en el en el lo diré en el canal ya tenemos subida lo que fue la demo vale pero ahora quiero ver todo lo que trae queremos ver todo lo que trae voy a ir a por el platino hace tiempo que no creo que nunca me he sacado un platino de nunca me dejaste hablar nunca me he sacado un platino de street fighter nunca me saca un platino de juego de pelea y tengo mucha gana de sacarme de street fighter 6 6 de meterlo en mi lista de juegos platineados y yo capcom ya está bien tío como es el ¡Suscríbete al canal! 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 gráficamente yo creo que ha pegado un salto de calidad brutal este indicador con 6 secciones de drive indica el nivel de concentración y energía del luchador necesario para realizar cierto movimiento para empezar repasaremos los dos usos básicos del drive primero tenemos drive impa R1 y R1 para realizar ataque potente ah vale los dos a la vez, vale 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 cuando estés en problemas lanza un impact vale perfecto vale puedes romper bloqueo una defensa no sirve de nada vale ejecuta pulsando mantén a la vez wow que bueno tío vale party de pie agachado perfecto claro el también me lo puede bloquear, intentar drive impact vale vale perfecto seguimos drag impa R1 R1 guau chaval increíble tío increíble tío cuando gastes pasar al estado burnao estando así, si te golpeas un drive y estando acorralado quedarás aturdido vale estado de cansancio vale los típicos pajaritos de toda la vida vale ahora hablaremos de la regla del combate el indicador de parte superior muestra la salud del jugador 1 y del jugador 2 perderá salud perfecto como siempre cuando este se vacía quedará KO, no queda long tenemos 99 segundos si la ronda termina tiene menos puntos vale típico de street fighter claro que el combate tiene un número de ronda establecido vale vale voy a dejar el duken me ha tirado en nota ¿por qué no lo coge tío? ahora sí vale si apuntas a lo más alto el fighting ground entrar en los tutoriales usarlo para aprender diversas técnicas ya ha terminado ¿no? entiendo ¿no? vale finalizar el tutorial ¿no? ah vale, vale no, no, no me vuelve lo mismo tío vale me, me vale perfecto ya si puedo combate extremo vale combate extremo tío hay un trofeo de combate extremo online vale tengo que iniciar la sesión con Capcom que tengo que buscar la cuenta vamos a ver a diferenciar el combate extremo un modo para jugar con reglas obstáculos comunes lo que te crea un combate muy diverso si quieres sobrevivir en el mundo del combate vamos a probar tío porque porque hay un trofeo de combate extremo vale ganar primero en derivar 5 veces ataque y convierte a tu enemigo en aliado what the fuck vamos a probar me voy a elegir a voy a elegir a quem ataque auto what the fuck vamos a probar el blanca tío que me ha generado curiosidad verlo tío que la cara está super rara tío vale metro city downtown vale hay que derribar 5 veces vale primero tenemos la onda vital de toda la vida pero por qué no me está por qué no me está por qué no me me está tirando y él y él y él y él adhuken tío ahora tío ah me repongo me repongo tío vale me ha tirado hijo de puta where the fuck me tiro al suelo tío vale other ahora mismo tiene el lado que no me gusta nada lo odio ah me mata otra vez tío me tira me tira y me mata con él vale que para no ya tío lo de los combates extremos pero va a tener que ser modo historia o algo no ah no vale 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 pensado digo no me ha saltado no me ha saltado el trofeo de la primera va digo no me ha saltado el trofeo de la primera joder chaval me encantaba tío me encanta la patada el helicóptero nosotros lo llevamos toda la vida el helicóptero ah tío que mierda eso a tu casa crack uh me revienta ahora si no va tío es que me confundo los botones tío a tu casa ah ahí está ahí está vaya salvajada has oído hablar de los combates extremos vale perfecto pues entonces tiene pinta de que se puede hacer en plan el trofeo y si se puede hacer en plan ahí extremo vale perfecto el modo arcade tiene historia vale y aquí tendríamos vamos a ver este es el modo hub que ya lo vimos y este crea una batalla embarcate vale pero este no lo vimos tío este será la partida típica partida no me quiero hacer la partida no me quiero hacer el modo online tío pero este tiene que ser modo multijugador de toda la vida el juego es actualizado debo ir reiniciar ¿por qué debo ir reiniciando? ah vale se ha reiniciado automáticamente sin tener que salir vale creo que tengo la cuenta la tengo vinculada porque estuve en la demo y me logue entonces debería de estar operativa vale vale si acepto vale no me carga elijo un nombre de jugador vamos a ver perfecto Spagnolo soy Spagnolo como el Vega ya registrado la siguiente fase ya puedo jugar el contenido gracias la carga del online va un poquito lenta se ha pulsado el modo celebración de lanzamiento me da algo me regala algo no me regala nada un carajo gracias vale previsit stop para el personal ya disponible pero habrá que apokinar lo entiendo ¿no? vale un objetito oh que bien tío vale fighting pass jugará este fete de 6 te hará ganar puntos con lo que conseguirá recompensas diversas vale un pase de temporada de toda la vida abre un tutorial esto que es hostia esto que carajo es tío vale eso son cosas que se pueden comprar vale entiendo vale battle hubs battle hubs podemos abrirlo ya crear un avatar me vale perfecto oh cara de poker me va a dejar poder elegir el servidor que prefiera pero como es tu primera vista entre las relaciones de acceso rápido vale vamos a hacer una partidilla con alguien ¿no? y lo dejamos por ahí oh con que este es el battle hub que bien tío trofeitos ahí en plan vale ese es tu rollo me gusta eres muy particular bien ahora es cuando debería decirte que puedes ir a donde quieras y hacer lo que quieras pero seguro que tendrías muchas preguntas es tu primera vez no tranquilo que aquí tienes a eternity prueba acceder a los diversos puntos que hay por aquí cada uno viene con sus instrucciones no te preocupes perfecto ahora espera un poco y pásalo bien thank you configuración de combate elige el personaje tipo que quieres vale tu dispositivo cambia de equipamiento este juego te permite usar dispositivos de control a B por ejemplo puedes configurar el mando 1 el 2 además ten en cuenta que los trofeos de bloqueo y los datos se graban solo se aplican al jugador 1 lógico vale vale estado estilo look me vale no estilo look vale lo único que tengo como desbloqueado ¿no? oh mira líder de la moda let's go oh y guantes tío guantes siquiera vale perfecto especiales no tengo ahora mismo absolutamente nada fondo de pantalla me daría un poco igual saludo aplauso vale esto me es indiferente vale vale azul vamos al lío ¿qué hacemos? many roads ¿es la primera vez que viene? sí estás en la tienda de hubs vale perfecto vamos a ver que hay hostia pero ahora mismo cero cero de precio claro vale venga hasta luego quiero luchar ¿puedo luchar contra alguien de manera random? vamos a ver que nos ofrece ah vale me puedo cambiar de nuevo paso me puedo cambiar el estado mío actual es decir mi forma mi pelo y eso que no me parece relevante quiero ver un poco cómo va quiero chavar quizá una partida en plan online random oh vale gracias vale pues no me va ah vale vale esta es la máquina de arcade después de jugar combates extremos con los modos fight ground las reglas y obstáculos cambiarán vale ah mira vale 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 me siento aquí ah vale vale el nota ese está esperando y yo voy aquí ahora me siento le pido un combate y echamos un combate de manera en plan random tío hostia pero esto hace falta que haya mucha gente en la sala eh y el nota supuestamente me acepta no? hostia que bueno tío está guapo tío está guapo el modo de mundo abierto lo tenéis en el el modo de mundo abierto lo tenéis en el otro vídeo vale yo voy a ver esto y lo vamos a dejar en principio por aquí cinco y fuera vale ah ya ya estamos no tío no hombre no vale nos tiran los dos vale nos me ha tirado vale estupendo ahora sí ya está at home let's go vale el nota creo que no tiene mucha experiencia otra cosa es que ahora el nota me reviente hace la misma hace la misma vale no ahora sí let's go no no estará votando por combate nulo algo no o es que se ha desconectado el nota aquí también se ha desconectado la peña tío como en el fifa cuando lo ha reventado se va a desconectar el nota se ha quedado pillado tío no puedo hacer nada se ha quedado pillado se va a desconectar el nota tío se va a desconectar el asqueroso hombre se habrá desconectado algo tío el internet el tema el mundo de internet online el online va muy mal tío va muy muy mal os lo digo ya va muy mal así que nada gente ya os digo en el vídeo anterior de la demo vimos lo que sería el mundo abierto y en este pues faltaba ver el resto de cosas así que nosotros vamos a dejarlo por aquí y bueno si os ha gustado dadle a like compartid y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós no 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 Gracias por ver el video.